Hola a todos, les presento un dock para el Galaxy S2, hecho en cartón piedra, doble, reforzado, para poder utilizarlo. Es una maqueta para hacerlo en madera después, y así les presento para poder escuchar música, cargarlo, utilizar aplicaciones, por supuesto, ver videos, etc. Espera, Galaxy S2, vamos a ver, solamente ya está conectarlo, y queda cargando y funcionando. Y así no tendrás tu Galaxy S2 tirado en el escritorio ni nada por el estilo. Saludos y espero les guste.